Muy contento en lo personal y bueno, en lo grupal también, que pudimos sacar un resultado que se nos vino complicado cuando empatamos, pero bueno, pudimos sacarlo adelante. Sí, sí, ya sabemos a lo que estamos jugando, sabemos que la gente apoya y bueno, con el apoyo de la gente y con los jugadores que tenemos, creo que en algún momento vamos a convertir y bueno, por suerte se dio. Sí, primero veo que me agarra y bueno, el juez cobró el penal y bueno, lo pedí para patearlo, por suerte entró y bueno, y segundo veo que Pablo desborda y me quedo para que la saca atrás y le pegué media mordida, pero bueno, por suerte entró y sirvió para el equipo. Son dos fenómenos y bueno, me alegro por ello y hay que seguir a tope. Sí, como dijimos, vamos de menos a más y bueno, por suerte están saliendo las cosas, nos estamos encontrando y bueno, hay que seguir, como decís vos, hay que seguir.